¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a esta nueva faceta que tiene la Fiesta del Show. Yo soy Joni. Yo soy Josh. Y aquí esta nueva sección, este nuevo episodio, que es el primer episodio de la Fiesta del Show, que es podcast. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Cómo se hace? Pues es nuestro primer experimento para ver si funciona. No, sí va a funcionar porque los que nos están viendo también pueden participar en este podcast. Nos presentamos primero. Nosotros somos la Fiesta del Show. ¿De qué se trata esto, este show? Pues es hacer un show donde quiera que vayamos. En la casa, en la tele, en la radio, en YouTube, en todos lugares. ¿Quiénes lo forman parte? Joni y Josh, que somos gemelos. ¿Desde hace cuánto nos conocimos? Pues todo esto inició hace siete años. Ah, ok. Explícales cómo empezó todo esto. Fue una idea muy, muy padre. Oye, nuestro primer evento, ¿te acuerdas? A ver, explícalos. Eso comenzó hace siete años que yo, sin más, no se me ha olvidado todavía. Empezó porque tú y yo ocupábamos dinero. Como todos, ¿verdad? Como todos. Es como una necesidad. Oye, y nuestro primer contrato fue nuestra patadita de la buena suerte. Porque llegamos a un salón, allá por el sur de la ciudad de Monterrey, que se llama Paninos. ¿No te acuerdas? Todo el mundo lo conoce, yo creo que sí. Bueno, llegamos, entramos y dijimos, la fiesta es en un salón. Y empecé a ver a Oscar Burgos, a Panini. A mucha gente de Televisa. Y pues era la fiesta del hijo de Panini, Gabriel. Ahí empezó nuestra faceta en el mundo de los shows. Y pues a partir de ese momento, pues supimos que eso era lo de nosotros. Hacer retos, dinámicas y todo eso. Oye, nos pedían botargas. Y por más que nosotros rentábamos, comprábamos botargas, como que no. Entonces. Que llevábamos a las princesas, ¿te acuerdas? Ah, ya sé. Una de ellas fue nuestra prima, que se llama Cintia. Saludoso, Cintia. Se puso a Ana. La meluca la traía a la mitad de la cabeza. Es que era una peluca de este tamaño. Se la ponía como corona y acá se le veía el pelo café de ella. Aparte, ella es como moreno claro. Muy delgada, por cierto. Saludos para ella. Oye, ella tiene más de siete años trabajando con nosotros. Confío en nosotros también. Comenzó como una necesidad. Y ahorita ella nos exige sus tres mil pesos por evento. Y su IMSS y sus prestaciones. Bueno, señora, niño, niña, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos contándoles una parte de nuestra historia, de nuestra vida. Y de aquí en adelante, en más episodios, vamos a tener artistas invitados. Pero antes de esto, quiero que tú que nos estás viendo y a ver tú, compadre, si tú me conoces bien. Porque dicen que los gemelos sienten lo mismo, piensan lo mismo, hacemos lo mismo que si a uno nos pegan, el otro siente. Pues a veces, porque fíjate que cuando estábamos en la primaria, yo me acuerdo mucho, porque tú siempre viviste de nervios. Tú siempre viviste de nervios. Abriendo el baño de las escuelas, porque yo casi era el conserje de las escuelas y lo abría. Tú, niño o niña que me estás viendo y que estás identificándote conmigo, oye, es que yo era de un estómago sensible. Muy sensible, fue cierto. Demasiado, porque... Eres, eres todavía. Todavía, pero eso estamos controlándolo. Eso es para otro episodio más. Pero bueno, a pesar de eso, obviamente, pues queremos saber si tú me conoces a mí. Yo te conozco a ti a la perfección. Yo creo que sí, porque mira, sé tus colores favoritos. Sé qué animal te gusta, grupo favorito, pero en realidad nos conocemos al 100. ¿Qué tal si hacemos una pequeña actividad, una dinámica entre nosotros? Para que la gente nos conozca. Recuerda, aprendete tú mi nombre. Yo soy Josh. Y yo soy Johnny, ¿eh? ¿Cómo los puede reconocer? Ya con el tiempo, ya con el tiempo nos irá reconociendo. Yo soy más guapo. No, pues porque somos gémelos. Tú eres el más producido, yo soy el más original. Pero vamos a empezar. Mira, vamos a pasarnos un pizarrón. Antes de eso, obviamente, quiero comentarles a todos ustedes que en casita pueden adivinar. Hay personas que ya nos conocen o dicen que ya nos conocen. Entonces, pudieran ellos también participar en esta dinámica para ver si es verdad o es mentira. Ok. Ajá. Ahí están las preguntas listas, ¿verdad que sí? Sí están las preguntas listas. Entonces, hay gente de la producción de La Fiesta del Chono van a estar diciendo preguntas. Y yo voy a responder y tú tienes que voltear la pizarra para ver si en realidad es lo que yo estoy pensando. Ah, o sea, entonces primero van a preguntarme a mí. Ajá. Yo la volteo y tú vas a escribir la respuesta correcta. Exacto. Y a ver si me dicen, oye, pero esto es algo... Los dos vamos a contestar. Tú vas a contestar qué pensaría yo y yo voy a contestar qué pensarías tú, ¿va? Va. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Preparado? ¿Estás listo? Vamos a ver. Yo como quiera, yo sé que voy a ganar. La primera pregunta, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? No sé. Un color. Mi color favorito. ¿Tu color favorito? Ándale. ¿El tuyo o el mío? El mío. Ah, ok. Y tú el mío, ok. Sí, ándale. ¿Tu color favorito yo creo que es el...? Ay, qué difícil. Es que son muchos. Son muchos tus colores favoritos. ¿Ya? Ya lo tengo. Ah, mira. Así está el show. A ver, ¿tu color favorito? Primero, mi color favorito, ¿cuál es? Tu color favorito es el azul. ¿Qué? Es brujería esto. ¿Y mi color favorito cuál es? El azul. ¿Qué pedo con esto? A ver, segunda, segunda pregunta, va. Segunda pregunta. ¿Cantante favorito? ¿Cantante favorito? El mío. El tuyo. Ya estoy listo. Ay, no sé si me vas a matar. Ah, espérame. Lo voy a cambiar, lo voy a cambiar. No se vale borrar. No, no. No se vale borrar. Espérate, espérate. Ay, ¿cómo se llama ese cantante? Es que yo no sé, señor, señora. Yo soy inglés. Cinco segundos, ándale. Como le das a los clientes esos retos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ya. Primero yo voy a voltear tu cantante favorito. A ver. ¿Listos? Sí. Yo creo que sí la atiné. Son los claxon. No, eso fue, eso es muy 2018. No. Muy 2022. Es Yuridia. Ay, es Yuridia, es verdad. Saludos a Yuridia. Oye, yo no me acuerdo del nombre del grupo favorito del tuyo. A ver. Pero... ¿De una canción? No, pero sé, es una, es como, es como una pista. Es como un concepto de ese grupo. A ver, a ver, ¿quién? En ese concepto son como planetas, universo. Coldplay, claro. Que por cierto, mi hermano nunca había ido a un concierto solo. Ah, no. Llegaste perdido en el espacio. Y en el alcohol. No, no. Ahí me perdí un poco. Niños, que tú estás viendo esto. Estaba tomando jugueto de manzana. De manzana. Vámonos con la siguiente. ¿Cuál es la siguiente? Siguiente pregunta, siguiente pregunta. ¿Comida favorita? ¿Comida favorita? Yo creo que a ti te gusta lo que te dan en todas las piñatas. Yo creo que sí. Escribo... No sé si lo escriba bien. Ahí la gente me va por dar mi falta de fotografía, pero nada más llegué a la primaria. ¡No! Si terminamos carrera, señora. A ver, ándale, ándale. La primera, bueno, la respuesta es comida favorita. Chilaquiles. Sí, en las mañanas. En las mañanas, qué rico, con cafecito. Tu respuesta yo creo que hubiera sido los Chili Dogs. ¿Sí? Más o menos. Sí es muy, muy favorito o no muy favorito, la verdad. So, so, más o menos. De verdad. Sí. ¿Cuántos llevamos cada quien? Yo creo que dos y dos. Dos y dos. Ok. La siguiente pregunta. ¿Cuál sería la siguiente pregunta? La siguiente pregunta yo ya sé cuál es. ¿Cuál? El hombre que yo amo, sabe que lo amo. A ver, ándale, ya. Durante nuestra época donde tú te estabas enamorado. Tras... El nombre de tu primera novia. Nombre. No, no sé si me acuerdo. Es que ese pasado ya lo morré. No, mejor no, porque le vamos a dar publicidad a la gente que no se lo merece. ¿Tú qué me estás viendo? No te lo mereces. Es que era muy tóxica. Aquí no. Aquí no. La siguiente, la siguiente. Yo creo que esta pregunta que te voy a hacer sí es muy interesante, porque algunos de los que siguen la página no lo saben. Entonces, quiero pensar que cuando estábamos en unas Televiso, ahorita estamos en Televisa, porque la gente no lo sabe, estamos en Gente Regia. ¿Dónde pasa ese programa? Canal 4 y Canal 8 de Televisa. Nos pueden ver a las 9 de la mañana en Gente Regia. Ahí es donde sale Lore, Lore. Luis Briones. Chilinflas. Ana Césica. Haciendo retos con ellos. Cate Martínez, Globito también. Oye, sale Globito y La Parca también. Sí, a ver si los invitamos un día. Ah, ¿por qué no? Estaría padre. La primera vez que salimos en la tele, ¿tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas? Esa aquella vez en la niñez que salimos en la tele bailando. Bailábamos como que el payaso de Rodeo, la de... No, la de Moño Colarado. ¿Te acuerdas? La gente yo creo que ya sabe cuántos años tenemos. Pero esto fue como un evento de chaborrucos, porque a partir de este momento yo creo que vamos a despertar todo el interés o los recuerdos de las personas que nos gustaban. Por ejemplo, La Casa de Juguetes, Rommel, ¿cómo se llaman las payasitas? Ni fu ni fa. Bueno, ¿tú te acuerdas la primera vez que aparecimos en la tele? Sí, ya. ¿Con quién, con qué personalidad o con qué personajes salimos? ¿Te acuerdas? A ver si te acuerdas. Vamos a anotarlo. ¿Y qué canal? ¿En qué canal estuvimos? Que por cierto ya estuvimos ahí. Vamos a ver. Ya me acordé. Anota el canal, eh. A ver si te acuerdas. Un saludo para el gobierno del estado. Ahí va. A la cuenta entre los dos. Una, dos, tres. La Caja de Juguetes, Canal 28, en el Día del Niño, en el Estadio de Béisbol Monterrey. Que bailó bien padre el moño colorado. De por cierto, hay un video ahí en YouTube que encontramos y tú estabas salta y salta bailando el moño colorado. Y ya estamos vestidos iguales. Vestidos iguales. Oye, ya sé. Antes, mi mamá, que nos está viendo también, siempre nos compraba ropa. Oye, vestidos igual. Todavía nos compra la ropa. Espérate, descansamos creo que desde cuando teníamos desde los, qué, seis años hasta los treinta y tres. Cuántos. Cuántos años tenemos. Ahí le calcula usted, señora. Este, quien nos vestía igual es mi madre. Descansamos. Porque a los treinta y tres ya regresamos otra vez a las andadas. Tú, tienda de ropa que nos está viendo, haznos promoción, por favor. Porque siempre andamos buscando un outfit diferente para cada semana. Un batallar. Oye, pues es que hay talla chica y talla mediana, entonces pues queremos chica los dos porque a huevo nos queremos poner ese pantalón en talla veintiocho. Pero el treinta nos queda mejor, pero entonces el veintiocho venía. Treinta y dos. Con el treinta y dos respiro. Con el treinta y dos respiro. Ok, la siguiente pregunta. ¿Cuál pregunta podría ser? Yo creo que una pregunta muy interesante que la gente no sepa de nosotros. Ah, de hecho aquí está Cintia, mi prima. Ella es la de parte de producción, que ella nos conoce también muy bien. Muy bien. ¿Cuál sería la pregunta? La anécdota más divertida en un show. La anécdota más divertida. Es que todos los shows son divertidos. Es que todos los shows son diferentes. Porque, señora, niños, ustedes no sabían, no están para saberlo ni yo para contarlo, pero comenzamos haciendo shows infantiles que jamás pensé que una empresa nos fuera a contratar para shows de adultos, ¿no? Porque los shows de adultos se convierten en shows infantiles. Pues sí, pero a ver, ¿cuál es la anécdota? Primero tú, a ver, cuenta. Yo creo que la anécdota que más recuerdo, y es muy chistosa para mí, fue cuando una señora, que la verdad, ella nunca había jugado los toques, había perdido en un reto. Entonces, pues ya estaba, yo creo que ella se había tomado como cuatro frutis, cinco frutis, ¿verdad? Ya era muy noche que le pusimos los toques y uno de nuestros staff, como nunca había jugado ella, le puso al nivel nueve. Le puso al nivel nueve y entonces ella se quedó muy frozen, se quedó congelada y nosotros no sabíamos qué hacer. Y así se quedó como un minuto. Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos? O sea, no sé qué. Pues la chava después del minuto reaccionó y no paraba de reír, o sea, no paraba de reír y ahí fue como todo, de que el alivio y todo. La verdad fue muy divertido. ¿Tú de cuál te acuerdas? Yo me acuerdo mucho cuando tú y yo comenzábamos, porque yo estaba en el sonido, yo estaba atrás en el sonido y tú estabas animando. El show más divertido para mí fue mi primera vez animando, agarrando un micrófono. ¿Te acuerdas? Que te decían que si eras un payasito. Que si yo era un payachito porque yo hablaba chi. Entonces yo no estaba acostumbrado a animar ni tampoco a hablar y ahora se me da más que tú. ¡Ah, mira! No, se me da, mi hermano me enseñó, señora. Entonces, esa vez yo estaba bien nervioso porque era mi primer show y aparte la señora nos había contratado shows de gemelos, que ese por cierto es un poco más caro. Entonces la señora... Y lo has divertido, la verdad sí está padre cuando vamos los dos. Si uno, señora, se pone el show padrísimo, imagínense con dos. Entonces es al doble la diversión. Bueno, ese día yo estaba bien nervioso porque tú y yo habíamos ensayado el show completo en la casa. Yo dije, pues bueno, así tiene que salir en un evento. Pues no que nos vamos topando a una personalidad de televisión y que nos dice mi prima, oye, no se vayan a asustar. Ah, no, no iba mi prima, iba Jairo. No, no, no fue eso. Este, iba Jairo de DJ y me dice, no te vais a poner nervioso. ¿Por qué? Porque de público está Edwin Luna. Y yo, ay, no es cierto. O sea, hemos ido a muchos eventos y no nos contrataban los famosos. Ahora sí. Entonces entré y me dice, güey, es verdad, era Edwin Luna. A partir de ese momento comenzó un poco de diarrea. De miedo. Te tuviste miedo, la verdad. Tuve mucho miedo. Pánico. Mi estómago empezó a sensibilizarse mucho. Me la pasé todo ese ratito en el baño hasta que Jairo dijo, hey, empezó a tocarme la puerta y ya vamos a empezar porque se está haciendo tarde. Y Kimberly ya se tiene que retirar. Y yo, ¿quién está? Era la fiesta de la hija de Edwin Luna. En serio. Entonces yo dije, pues, ¿cómo le voy a hacer? Y era mi primer show solo, animando, ¿te acuerdas? Que, por cierto, tenías más eventos después de ese, yo me acuerdo. Tenía más eventos después de ese. Entonces, este, para mí fue muy chistoso porque Edwin, yo le dije, es que mi primer show, yo no sabía nada, no sé animar. Este, me ayudó muchísimo. Aparte, pues, me puse más contento porque nos hicieron una nota, la gente le gustó mucho los retos. ¿Te divertiste en pocas palabras? Demasiado, yo siempre me divierto demasiado. La siguiente pregunta, ¿cuál sería la siguiente pregunta? Ahora, la anécdota más fea que recuerden de un show. ¿Anecdota más fea? ¡Ay, no! Déjame te cuento. Anécdota más fea que recuerdes en un show, ahí está. Pues, he tenido varias. Yo he tenido varias porque si ustedes no lo saben, pues, nos dividimos en equipos cuando nos contratan los gemelos, cada quien tiene a su equipo. Pero espérate, antes íbamos solos, juntos a los eventos. Sí. Yo iba de staff y uno animaba o uno animaba, otro iba de staff, pero ahorita ya no nos da basto. Gracias a eso, Alexito, cada quien tiene su equipo, sus bocinas, sus micrófonos, su staff. Bueno, Jonathan se va a un evento. Déjame te cuento yo. A mí me pasó, no te pasó a ti. Yo no fui a un evento, habíamos terminado un evento. Yo sentí eso. Y luego ya estábamos por llegar. Ajá. Entonces, este... Es que espérate, me estoy acordando. Llegamos, nos estacionamos, había un superambiente porque la verdad estaba la música todo vuelo. Ya sabes, estaban con sus frutzes afuera de la... Era como un local tipo casa quinta, ya sabes. O sea, esas fiestas que las hacen en alberca y dices, desde que tú llegas ya huele a fiesta. Ya huele a fiesta. Yo, pues en sí, todos estaban en fiestas. Entonces, llegamos y el señor pues ya estaba un poquito pasado de copas. Pero poquitísimo, o sea, mucho. Llegamos y nos presentamos, nos íbamos a instalar, pero pues obviamente, como muchos clientes sabrán, hay que liquidar primero el show antes de empezar a instalar. Porque aún los clientes se desaparecen. Parecen magos. Oye, ¿te acuerdas del primer evento que también tuvimos? Espérame. Que el cliente se desapareció. Y luego... Ahorita les contamos eso. Pues total, llegamos, no nos instalamos porque pues el señor no nos quería pagar. Entonces yo, se me ocurre bajarme de la camioneta y decirle, decirle al señor, señor, es que... Señora, no tenemos camioneta. Ya habíamos pasado como 30 minutos. Ajá. Señor, nos tiene que liquidar antes de podernos instalar, porque si no se nos va a hacer tarde para el siguiente evento. Había más eventos. Ajá. Entonces, pues el señor me dijo, yo te voy a pagar cuando yo quiera. ¡Hala! Pero habían llegado apenas. Sí. Y yo le dije, mira, hay una cláusula en el contrato donde te dice que si se tarda más de 30 minutos... Pero esa cláusula antes no existía. Antes no. No, sí existía en ese contrato. Ah, entonces, este... No, pero antes de estos eventos ya no. Le decimos al señor, este, pues nos vamos a tener que reiterar una disculpa porque no podemos llegar tarde a los eventos que tengamos programado después. Pues no se me avienta el señor y me quería golpear. ¡Ay! Chavo de nuestro staff de que cuidándome, pero la chava estaba embarazada. De hecho, no sabía qué hacer. Total, lamentablemente nos fuimos. Este, la señora, la esposa, súper apenadísima. Ya sabes, la señora, súper apenadísima, una disculpa y todo el rollo. Yo creo que fue el primer día donde sentí mucho miedo. Oye, pero me acuerdo que después de varios días regresaron otra vez a hacerle una fiesta a esa familia. Ajá, sí. Porque obviamente, pues, tenemos que cumplir los contratos y nosotros no somos malos, señora. O sea, sabemos que si no tuvimos o no tuvo éxito ese contrato ese día, pues yo creo que... Se reprograma. Lo reprogramamos, ¿no? Porque yo creo que no fue ese día ni culpa del cliente y ni culpa de nosotros. Entonces, si al final le cuentas, lo que no queremos es que salga afectado y festejado. ¿Cuál fue tu, lo que más te recuerdas de la peor anécdota? La peor. Es que, bueno, es que cada evento es peor porque... No, cada evento sí es chido. O sea, cada evento es diferente, pero en cada evento sufres o experimentas algo bien raro. ¿Cómo qué? Oye, me tocó un evento donde llegábamos a una casa y nos abrieron la puerta y dijo la señora, sí, aquí es el evento. Y yo, pero ¿la fiesta o qué onda? Es que nada más son cinco amiguitos. Y yo tengo mucha pena si hacerles el show o no. Y yo, pues, hemos ido a eventos donde hay hasta cinco personas. Y se la pasan muy bien, pero siempre le pedimos al cliente un espacio mínimo para poder hacer los retos y todo eso, ¿no? Me acuerdo mucho de ese día. ¿Pero qué pasó? Me intrigas. Espérate. Me acuerdo mucho que llegamos y la chica se presentó. Ya sabes que se taran un chorro en presentarse con el cliente y todo eso. Regresa al coche y me dice, Josio, no hay necesidad de bajar la bocina. Y yo, ¿cómo? ¿Por qué? No entiendo cómo. Sí, nada más que bajemos los retos. Y los retos es que se puedan hacer en un espacio chiquito. ¿De cuatro por cuatro? Pero yo me imaginaba, chiquito, donde sea la sala, el comedor, ¿no? Era una casa muy chiquita. ¿Pero qué fue lo peor? Lo peor es que los retos que traíamos preparados no los pudimos hacer. Se me tuvo que abrir la mente y tenía que hacer dinámicas donde, pues, obviamente no quedara más la mamá. Porque la mamá dijo, yo te voy a pagar lo que tú me vayas a cobrar. No importa si no instalas sonido, no importa si no haces los retos, pero por favor, entreténmelos porque mi hijo los ve en YouTube, en el Facebook. ¿Te acuerdas de un niño que nos escribía mucho al principio? Y yo quiero que vayan a mi fiesta. Bueno, ese contrato era esa fiesta. Y yo dije, pues bueno, se emocionó tanto porque fui yo y le dije, nos pusimos a jugar. No llegamos a jugar a las escondidas. La fiesta, el show duró una hora. Jugar a las escondidas una hora. Pero eran tres amiguitos, no eran cinco. Y yo, y la mamá, que le mandó saludos a la señora Lupita, se llama. Ese show fue hace como unos cuatro años. Y fue algo muy padre porque ya después de que fue todo el show, me cuenta una historia. Y dice, yo me acabo de separar. Ay, no le cuento la historia. La señora que tiene que dar la gente. Nadie la conoce, señora Lupita, nada más en su cuadra y en su casa. Y qué bueno que se acaba de cambiar. Y que la vecina le van a tirar cosas de clientes que no tienen por qué. La vecina le tiene mucha envidia. La siguiente pregunta. Porque llevo un show caro a su casa. Y yo jugué a las escondidas con su hijo. Ay. A ver, siguiente pregunta, siguiente pregunta. ¿A qué personas famosas les han hecho show? ¿A qué personas famosas les hemos hecho show? ¿Tú a Edu y Luina? Carla Panini. Edu y Luna. Fin. No, no sé. O sea, mucha gente nos ha dicho... Katia Martínez. Katia Martínez. Katia Martínez. El chef de Gente Regia. Los hijos de Tony, el chef de Gente Regia. Pero ni sabíamos, señora, en enero, ¿hace cuánto entramos a Gente Regia? Como seis meses. Hace seis meses se lo hicimos. O sea, hoy es seis de enero. Hace como unos seis meses atrás le hicimos show a los hijos de Tony, del chef de Gente Regia. Nosotros ni sabíamos hasta hace poquito. Pues estuvo muy padre, la verdad. Hace poquito dice, oiga, no les quiero decir nada, pero me da mucha pena porque les hubiera dicho desde el principio de que entrara una gente regia. Ustedes le hicieron fiesta a mi hijo y ustedes no se han dado cuenta quién era yo. Y yo, no, es que no sabíamos. Es que usted, señora... Eso es muy diferente, Tony. Sí, porque no tenía bigote. No tenía bigote. Se lo peinó. No, le creció, le creció el bigote. La otra pregunta. Oye, preguntas que escribamos. Vamos a escribir preguntas. Ah, bueno. Siguiente pregunta, siguiente pregunta. ¿Cuál es el mejor amigo de este día? Mejor amigo. Yo tengo muchos, pero tengo, yo creo que uno exclusivamente o una. Es que dicen que los amigos se cuentan con los dedos de la mano. Ok. Tú vas a escribir, yo voy a escribir tu mejor amigo y tú escribes mi mejor amigo. Es que yo no tengo un mejor amigo. ¿Tú no tienes amigos? No, sí tengo amigos. A ver, ya. Yo creo que tu mejor amigo es... Yo creo que es Yoridia. No, que no te escuche. Ya, ya lo tengo. No te... A ver, vamos a ver. Primero yo. Tus mejores amigos. Es que no tienes nada más uno. Tienes dos mejores amigos. ¿Qué se llama? Bueno, nomás me acuerdo el nombre de dos. Neto y Abraham. Que uno ya no está aquí. Está en Dublín. Saludos hasta allá. Abraham, que está hasta allá en Dublín. Yo creo que tu mejor amigo... Mi mejor amigo. ¿Quién es? Es una persona que es maestro. Maestro. Es director de la primaria. Fuimos a ser. No. No fuimos a la primaria aquella vez. No me acuerdo. Mis mejores amigos. Ah, son tus mejores amigos. Pero yo me acuerdo de este. Se llama Neto. Neto. Pero es que te acuerdas de ese nombre. No, no. Un saludo para Karen, Jorge y Aguilay. Ah. Es así. Ellas son mis mejores amigos desde hace 15. Dice ellos que los conozco. Pero señora, tampoco están para saberlo y tampoco para contarlo, pero a lo mejor usted ya nos había visto en algún lugar. Un parque de diversiones que ahí trabajábamos porque ahí nos gustaba mucho las fiestecitas. Trabajamos ahí. Trabajamos como cinco años. Yo trabajaba haciendo fiestas infantiles. Qué bueno que cerraban ese parque. Yo trabajaba en Parque Plaza Sésamo. Uh, hace años. En el área de fiestas. Yo dije, pues bueno, hay que entrar a trabajar en la prepa, pagar nuestros estudios, ayudarle a nuestros papás. Fue el mejor trabajo, peor pagado en la vida, la verdad. O sea, 1,500 pesos, señora, por mes. Y no había metro, no había metro todavía. No sé cómo se alcanzaba, 1,500 pesos. No, no se alcanzaba nada. Oye, ni 1,000 pesos, me duran ni media hora. Nuestros papás, señora, nos daban dinero para ir a trabajar. Y nosotros ya nos pagaban. Y aparte, ¿te acuerdas que ahí ya sacamos un celular que era los famosos chocolate? Ay, bien padre. La siguiente pregunta, la siguiente pregunta. País que les gustaría conocer. Ah, yo ya voy a conocerla. País que me gustaría conocer. Pero yo voy a contestar tu respuesta. Y tú la mía. A ver si es verdad. Yo ya la tengo. La volteo. Tu respuesta, yo creo que es París. Sí, ya voy a ir. París. Junio, ahí te voy. ¿Y la mía? Yo creo que es Saltillo. ¡No! Es un país. Es lo mismo. Para ti significa como un país. Señora, es que yo lo más lejos que he viajado es aquí a Escobedo. Que es un municipio aquí en Monterrey. Los que nos están viendo de otras partes del mundo. Puede ser. Puede ser. ¿Quién sabe? ¿O no? ¿O no? ¿O no están viendo nada? La siguiente. Vámonos. ¿Qué buscan cuando contratan esta? ¿Qué buscan? Ah, ¿qué buscamos en los chavos que contratamos? ¿Que tengan qué? ¿O qué? Carisma, personalidad. Primeramente, que no hayan trabajado en ningún show. Que no vengan de ningún show. Porque se dice entre los showceros que si tú trabajas en otro show y te vas a otro, vienes bien maleado. O te llevan las ideas que ya nos ha pasado, que se roban nuestros retos y no les funcionan. O los audios. O los audios. O los micrófonos. Oye, pero afortunadamente mucha gente que trabaja con nosotros, pues obviamente viene con esas vibras, viene con esas ganas que antes eran staff y ahorita hasta animan y son DJ. Que si tú quieres y nos estás viendo y quieres pertenecer al equipo de la fiesta del show, escríbenos a nuestras redes sociales y ahí te van a entrevistar. Puede ser que entres, no entres, vayas a un evento, te guste y te quedas dentro de la familia. ¿Quién sabe? Yo creo que la siguiente pregunta va a ser interesante. Pues quién sabe. ¿Cuál sería la siguiente pregunta? Están pensando, están pensando. ¿Cuál ha sido su mayor logro gracias a usted? ¿Mayor logro? No vayas a llorar. Oye, es que yo creo que todos tenemos una misión en la vida. Yo me tardé 15 años para poderla encontrar. ¿En serio? Bueno. Mucho. Yo ya sabía dónde estaba, pero yo lo tenía como una opción, como un ingreso extra, como algo que ahí está, que estoy ganando dinero por otro lado, pero también estoy ganando dinero por acá. Dicen que el mejor trabajo de tu vida no es un trabajo si no lo haces por gusto. Y la verdad, créeme lo que durante todos esos años, yo me levanto y no siento que estoy trabajando, o sea, siento que estoy haciendo algo que me encanta. Exacto. Recibo un sueldo, porque en pocas palabras nosotros nos ponemos un sueldo, y lo disfruto y lo amo con todo mi corazón, y yo creo que nunca lo voy a soltar. Sí, porque somos licenciados, señora. Estudiados. Nuestro certificado de diploma y título ahí lo tenemos en la casa guardado. Colgado. Que para esto se estudia. Claro que sí. Sí. Entonces, si tú, niño, nos estás viendo, hay que aprovechar los estudios y estudia, para que llegues a hacer esto y más, porque cada quien tenía sus trabajos de oficina. Yo creo que el logro que más he obtenido en esta vida es pertenecer a una familia laboralmente, que se llama la fiesta del show, donde hay unión, hay libertad de expresión, todos pueden opinar, todos pueden decidir, me divierto, se divierte todo el equipo, y aparte, pues es un trabajo que tenemos día a día. Entonces, el mayor logro que he tenido en la vida se llama la fiesta del show, y muchas gracias a todos los que trabajan aquí con nosotros. Para mí el mayor logro ha sido el escuchar que en parte de nuestro staff les hace fiestas a sus niños, les compran regalos a sus hijos, a sus papás, regalos de navidad, de cumpleaños. O sea, digo, al final de cuentas, de aquí comemos mucha gente, y lo hacemos con pasión, con amor. Ustedes que ya han visto el show, pues entonces pueden darse cuenta que no hacemos un show nada más para que ustedes nos paguen, sino para que nos vuelvan a contratar y digan, ah, trae un show nuevo. Que, por cierto, señora, este año 2023 ha hecho un show nuevo. Entonces, si ustedes ya nos contrataron tres años seguido, este año van a ver algo diferente, pero completamente diferente. Nuevo completamente. Nos volamos la barda. Fíjate que sí, la barda sí. Hasta vienen dinosaurios. Personajes nuevos. Personajes nuevos, que por ahí ya sacamos uno, este, y poco a poco iremos sacando, porque los tenemos que sacar antes de Expo Tu Piñata. Ahí viene la Expo. A ver, la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más les asusta en la vida? Yo creo que lo que más me asusta, lo que más me asustaría, que gracias a Dios no ha pasado, es volver a trabajar en una oficina. Yo creo que lo que más me asustaría, por ejemplo, cuando fue la pandemia. Fue horrible. Que se cerró para nosotros todas las posibilidades para poder hacer eventos, etc. Me asustó completamente porque esto era parte de mi vida diaria, de mi trabajo, y ya no había eventos. Y la verdad, me quedé en shock. Pero uno tiene que perseguir la comida, ¿verdad? La papa. La papa, como dicen allá en mi pueblo. Yo tengo algo que me asusta. O sea, creo que todos tenemos una motivación al despertarnos, a salir a trabajar todos los días. Que me hagan falta mis papas. O sea, eso es algo que me asustaría. Que algún día va a pasar. Espero que no pronto, pero esa es mi motivación. Es algo que me asusta, no todo el tiempo, pero sí, obviamente, es lo primero que más... Sí, si me preguntan eso, es lo primero que contestaría. Claro que sí, ¿no? Yo tengo una pregunta para ti. A ver, dile. Y quiero que les contestes a los que nos están viendo, ¿no? ¿Qué se siente ser hermano gemelo? Porque todos nos preguntan eso. Quiero que aquí tú la aclares. Pues fíjate que tener un hermano gemelo... Obviamente todos, la mayoría de las personas tienen hermanos. Obviamente las personas que no tienen hermanos y son hijos únicos, pues ellos adoptan, adoptan hermanos. Entonces, siento que tenemos un hermano gemelo. Es como que, aparte de que tenemos una conexión cuando sabemos que algo está bien, algo está mal, me preocupo, te preocupas, etcétera, siento que no estoy solo. Siendo que no estoy solo en esta vida. Tengo mayor seguridad gracias a ti y vivo mi vida feliz. Porque yo creo que si no estuvieras tú, quién sabe cómo lo hubiera hecho, la verdad. Porque, pues, muchos de los que nos están viendo son hijos únicos. Y ellos desearían tanto tener un hermano gemelo. Pero ellos la adoptan, tienen mejores amigos. Claro, porque no solamente la familia es de sangre. Claro. Sino es la que está ahí contigo, te procura, te llama, te cuida cuando estás enfermo. Porque ahorita estamos en el ciclo 21, señora, señor, niño y niña. La familia no solo... Es primero. La familia es primero. Y si no es primero, pues no es primero. ¿Y ya? La siguiente pregunta. Descríbanse el uno al otro en una sola palabra. Enojón. ¿Yo? No, yo no soy de Grinch. Pues, yo soy santa. No, tampoco. ¿Cómo me describirías a mí? Yo te describiría como... Ay, qué difícil. Es algo difícil porque tienes demasiados, demasiados conceptos. Talentos, dices tú. A mí me llegan muchas ideas. Mucha información. Mucha información. A la cabeza. Espérate, reiniciar. Ya. No, yo creo que la primera palabra para describirte es... ¿Cómo se le llama a las personas que tienen muchas ideas? Guapo. No, ideas. Ideas de... Es que, señora, es que yo no tomo... Toma agua. Yo tomo mucha agua. Yo no me hidrato. Entonces, por eso no pienso bien. Este, tienes muchas ideas. Tú eres muy... Creativo. Creativo. Exacto. ¿Y yo? Tú puedes ser un poquito payaso. Un poquito payaso, chistoso. Este, no le cuento un chisme porque él de verdad se lo cuenta a toda la cuadra. Es que necesitas saberlo la gente. Yo soy como... Pues soy licenciado de comunicación. Del ICAM. Hola. Vero. La escuela. La escuela. La siguiente. Vámonos. Últimas dos, últimas dos. Últimas dos. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Si no escuchó, señora, la pregunta es, ¿qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Hace como 10 años, tú primero. Yo le diría que no se preocupe, que va a pasar muchas experiencias malas y buenas. Siempre va a tener un apoyo de otra persona igual a la de él. No va a estar solo. Que se cuide mucho, donde quiera que ande y esté. Y que todo va a estar bien. A fin de cuentas, todo está bien. Porque hay que cuidar mucho la salud mental. Muchísimo. Y yo creo que la mejor medicina... Esa es la terapia. Exacto. A loquero. No, no. Pues es que hay que estar bien de aquí primero y con uno mismo para poder querer a los demás. Esto no es terapia emocional, señor. Es decir, yo creo que es eso. Porque, pues en donde quiera que nos involucramos primero, pues es que está el que dirán. El que hablaron mal de ti. El que te critican. El que esto ya lo hizo. Te copió. Lo copiaste. Ay, no, es horrible. Entonces yo creo que dices... O llegas a un momento en el que... Si lo hizo, o me habló mal de mí, o me habló mal de mí, pues lo más importante es que yo primero esté bien. Y ya lo demás, mira. Se te resbala. Exacto. Yo creo que yo... Y que todo va a estar bien. Eso es lo que diría a mí y yo de hace 10 años. Yo a mí y yo de 10 años le diría que no se asuste de nuevas cosas que pueda aprender que no sabe. Que hay nuevas oportunidades. Hay puertas que se tienen que cerrar para poder abrir otras. Le diría que no coma tanto chile en polvo, salsa, porque si no, no lo hubieran quitado al apéndice. Le hubiera dicho que la casa de mis abuelos no se va a vender. Cada quien va a tener que trabajar para lo suyo. Y que lo más... Yo le diría que no se fijen en las demás cosas, ya sean lo material o el dinero, cosas así. Que lo primero, y las personas que siempre van a estar en las buenas y en las malas, es la familia. Es la familia. Y nunca hay que soltarla. Ay, sí, yo sé. Porque pues he tenido experiencias que la verdad, o sea, están miedo y mi familia siempre está detrás. Cuando yo, o sea, no tenía sentido de la vida y todo eso, ahí estaba mi familia. Que más le diría que no estudié tanto, que porque como quiera, pues a fin de cuentas, las calificaciones no sirven de nada. O sea, pues éramos unos niños buenos, de buenas calificaciones y todo el río, pero yo me estresaba en sacar a primeros lugares. Que no salían y no hablaban con gente. Ni con mujeres. No. Ni con hombres. No, no las mujeres. No, o sea, no platí... No, me acuerdo mucho que... La niña, nos daba miedo a la niña. Que mi papá nos sacaba. Oye, en la secundaria fue creo que la peor experiencia de mi vida. Yo me acuerdo la experiencia de mi vida que cuando empezamos a ser emprendedores afuera de la casa, teníamos un limonero atrás. Es verdad. Entonces mi mamá, pues como nos salíamos, queríamos pasarla estudiando y mi mamá se agartaba un poco de eso. Nos decía, ¿sabes qué? Vamos a vender limones. Y nosotros como emprendedores teníamos como 10 años. 10 años. Y pues empezamos a juntar bolsitas de limones, de 20 limones por bolsita. Ya habíamos puesto el puesto afuera de la casa. No, no, pero señor... El precio y todo. Me acuerdo que ya... Pero ¿qué pasaba? Hacíamos mucha producción. Ah, sí. Ah, claro. Nos hacíamos la producción. La cartulina y que los 10 pesos por kilo de limón y las bolsitas con los limones. Total, el puesto estaba súper guau. ¿Qué dices? Ay, ¿cuánto les cobró el puesto? ¿Cuánto le costó el puesto? No, éramos unos niños, era una mesa señora con una cartulina ahí bien padre. No, entonces... Oye, ya estábamos bien listos para vender los limones. Y lo que me acordaba es que cuando pasaba una persona, nos íbamos corriendo y nos escondíamos. Nos pasaba... Es que el puesto lo teníamos afuera de nuestra casa, su casa, y este... Nos venía una persona, una persona atravesando enfrente de nuestra casa y nosotros... Ay, viene la gente porque nos preguntaban que cuánto estaba el kilo. Entonces, como nos daba pena, nos metíamos adentro de la casa y nos les decíamos el precio. Ahorita le digo, es que lo preguntaba mi mamá, ahí señora estaba el precio. O sea, nomás eran para sacarnos. Y como no vendíamos, pues mi mamá nos vendió, nos puso a vender, nos vendió. Que verás de Dios a una vecina, una vecina se enteró de todo lo que estaba pasando y nos compró todas las bolsas de limones para que nos metiéramos a la casa. Nos puso a vender limones en cada una de las casas de la cuadra y nos compraron todas las bolsas de limones. Pero fue creo que la última vez que vendimos limones ese día, ¿no? Primera y última, quién sabe, ¿no? Pues que el limonero ya se fue, se secó el limón. Se secó. Una última, una última. ¿Qué viene para la fiesta del show este 2022? ¿Qué viene para la fiesta del show? Fíjate que yo no me esperaba nada del 2022. Yo pensé que nos íbamos a seguir... Que íbamos a seguir... Ay, no, voy a dejar esto porque se está poniendo bien padre. Yo no pensé que nada más nos íbamos a pasar haciéndonos eventos de fiestas infantiles, ¿no? Yo pensé que a eso nos íbamos a dedicar. Cuando nos invitan a TV Azteca al programa de cada mañana, que le damos gracias a Eber... Y a Zuli. Y a Zuli, que ellos nos abrieron la puerta en ese programa. Igual a Jazmín, a Jessy, Correa, a Mario Luna, a Pablo. ¿Pero qué viene? Dime, ¿qué viene? No, pero es que quiero contarle primero todo lo que hemos pasado porque lo que viene es algo que yo jamás había... Déjame, voy por una taza de café porque es puesta muy largo esto. Espérate, espérate. Porque la gente tiene que saber la historia. Por eso es el primer episodio, para que sepan de dónde venimos, señora. Entonces, este, fuimos primero a TV Azteca y luego a TV Nuevo León. Regresamos a TV Azteca, nos quedamos ahí un ratito. Un ratito fueron como tres meses. Tres, cuatro meses. Nos despedimos de ellos. El mundo da muchas vueltas. ¿Quién sabe si uno puede regresar o no? Nos abre la puerta en Televisa como prueba, porque esa prueba duraba cuatro programas. Cuatro programas. Cuando nos dice Yerena, pero es que le preguntamos, ¿te acuerdas? A la productora le preguntamos. Oye, pero es que seguimos a prueba. La prueba solamente fue ese día, un día. O sea, ahorita ya pónganse las pilas y vean qué van a hacer el siguiente semana, ¿no? Este, para el 2022, para mí fue... Porque nuestro sueño es de que nos graduamos, ¿te acuerdas? Es que tocamos la puerta cuando estaba, estaba de pelos con Lore Lore. Tocamos la puerta con el productor y no nos las dieron, la verdad. Es que no era nuestro momento. Como cualquier comunicólogo, pues toca puertas, no nos abrieron la puerta en ese momento. Y pues, la verdad, no nos decepcionamos. O sea, la verdad, le seguimos, le seguimos dando. Y pues, da la casualidad que ahora trabajamos con Lore Lore. Que la verdad, era nuestro sueño estar al lado de ella. Aparte, bien linda Lorena Cortinas. Es una mujer que te da consejos y... Guau, o sea, cada vez que abra la boca, creo que es el comentario más acertado que puedes ir en el momento preciso, ¿no? Y ahorita que estamos en Televisa, fíjate que lo que nos ha... La fiesta del show se ha renovado, se ha innovado. Nuevo logotipo, nuevos conductores. Hay nuevos conductores dentro de la fiesta del show. Este, y lo que viene y lo que está por llegar, bueno, este año. Este año, porque cada año vamos innovando. Ajá. Pues aparte de nuevos retos, aparte de esto, es este... Gracias a NUPE Studio, que aquí estamos grabando el podcast. Este, el podcast de la fiesta del show. ¿Qué más viene? Un programa. Un programa. Pero eso no podemos decir todavía hasta que se concrete, pero yo creo que este 2023 es un año para que a nosotros nos sorprenda, en lugar de que nosotros sorprendamos al año. O sea, esto da muchas vueltas. Así como fue lo de la pandemia, que todos se tuvieron que innovar, nosotros vendimos tapetes sanitizantes, señora. Ah, pero no a cualquier persona. Le vendimos a Tatiana. Fuimos a la casa de Tatiana a dejarle un tapete sanitizante. La conocimos cuando nos la topamos en Tebasté, que dijo, muchachos, ¿qué están haciendo aquí? Pues ya les dijimos que éramos animadores. O sea, pues claro, que uno tiene que innovarse dependiendo la época que esté viviendo en ese momento. Hay algo que quiero jugar contigo y que hacemos en todos los retos y las fiestas a las que vamos. Entonces, este juego no lo hemos hecho entre nosotros. Y la verdad, aquí la producción de la fiesta del show nos lo trajo como sorpresa porque no estábamos enterados. ¿De qué estás hablando? Vamos a tener una maquinita y vamos a ver qué tanto dura cada uno. Ojo, yo te voy a estar diciendo, vamos a hacer un reto. Yo te voy a estar diciendo, tómalos, tómalos. Te voy a estar diciendo una pregunta. Está apagado. Una pregunta y dependiendo a eso, tú me vas a estar diciendo 10 cosas. Hasta que me digas 10 cosas de esa pregunta, voy a pagarle a la máquina. ¿Ok? ¿Estás listo? Vamos a hacer primero el caliz. No, 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 no. Tú acabas de inventar el reto. Tú lo haces, tú lo haces. Vamos a ver, vamos a hacer un caliz. Mira, para que veas que sí sirve. Es que no me gusta. Por eso eliminamos el reto de los toques de hierro porque a mí no me gusta tampoco. Para que se vea. Sí se ve, sí se ve. Vamos a ver. Está chiquito, está bajito. Está en nivel 1. Sí lo aguantas. Nivel 1, nivel 1. Ok. Sí se siente, va. Sí se siente. Listo. Le voy a ir subiendo. Me vas a decir... No, pero solamente un nivel. Va. Me vas a decir... Ahí está apagado. Me vas a decir... Como quieras, se siente. No sirve. 10 cosas que haya en una estética. Espérate. No le subas. No voy a pararlo hasta que me diga las 10 cosas. Dame 10 minutos. 1. No, 10 segundos. 1, 2, 3. No, espérate. No le vas a ir hasta subir. Ya, dale. 1, 2, 3. Tijeras, cepillos, peines, maquina, tracionadoras. Ah, spray, maquina para coser, extensiones de cabello. ¿Cuántas va? Ya, ya. Son 5, son 5. Nada más 5. 10 son 8, ron. Ok, 5. Vas tú, vas tú. Ahí sí, si no lo están viendo y si lo están escuchando por Spotify, es una maquina de toques y la verdad sí está muy fuerte. Ok. Vámonos. 10 cosas que haya en una fiesta. Globos, piñata, pastel, show, comida, bolsitas, juegos. Ya son 5, ya son 5. Ya está suda. Ya entiendo qué sienten nuestros clientes. Por eso lo quitamos, señor. Ya no lo llevamos. Ya no lo llevamos. Va, la siguiente. Me vas a decir. Pero bájale el nivel. Me vas a decir 6. 6 colores. 6 colores. Ah, espérate. Dale, dale, dale. Espérate, pero bájale. Es que no sé por qué a ti no te dio toques. 1, 2, 3. Es que no eres una persona normal. 6 colores. Azul, amarillo, rosa, blanco, verde, morado, violeta, ya. Ah. Me van a cobrar esto. Vámonos. A ver. ¿Qué le puedo preguntar? Muy difícil, muy difícil. 6 cosas, 6 cosas. 6, no, 5. Ándale, 5. 5 cosas que hay en una montaña. Árboles, osos, mapaches, lagartijas, tierra, montañistas, piedras. Eh, no le ayudes, si le ayudaste, si le ayudaste, si le ayudaste. No se siente tanto. Pero es mejor de cultura general. Ándale, cultura general. Pásame las tarjetitas, las tarjetitas. ¿Dónde las pusiste? Por ahí, por ahí, por ahí. Porque estos son preguntas que hacemos ahora sí en el show. Se van a identificar los clientes. Aquí está, aquí está. Se van a identificar los clientes que ya nos vieron. Yo te sigo esto, te sigo esto. Acá está. Me vas a... Hay tres países con mayor número de reptiles. Si me equivoco, me das toques. Ok. Inciso A, Australia, Brasil y Perú. Inciso B, Australia, México e Indonesia. O inciso C, Australia, México y Brasil. Mayor reptiles. Mayor reptiles. A, P o C. B. Correcta. Muy bien. Vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos. La siguiente. Siguiente. Aguas porque los invitados que van a venir aquí van a jugar con nosotros a esto. Ándale, vas. La guerra de independencias de México comenzó en el año a 1910. Ay, no. Yo no te voy a decir las respuestas. No, no. Yo te di opciones. ¿En qué año fue la independencia de México? 1910. No, incorrecta. Nada que ver. 1810. No, no, no. Aquí está. Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora. Cinco preguntas más. Cinco preguntas más. Va. La pregunta es. El monumento Cabeza de Juárez se encuentra... ¿Qué es eso? No sé. Ah, porque hay una Cabeza de Juárez. No sé. Se encuentra A, Oriente de la Ciudad de México. B, Norte de la Ciudad de México. O C, Poniente de la Ciudad de México. ¿A, B o C? ¿Qué es el Oriente de la Ciudad de México? ¿Norte, Poniente o Oriente? Norte. Es Oriente. Oye, ¿quién inventó esas preguntas? Dámelo, dámelo, dámelo. Vámonos, dámonos. Espérate, ahí va. Sigo yo, sí o yo. La pregunta difícil. Pregunta de una... Una pregunta difícil. Cañona, cañona. O sea, acá bien... Bien intensa. ¿Cuántas patas tienen los insectos? Ocho. No. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Seis, son seis. Aquí dice. No, las arañas tienen un insecto y tienen ocho. Según el juego de chaborrucos, que aquí están las tarjetitas, tienen seis patas. Vámonos. Últimas dos. Oye, pero estaba viendo preguntas bien chistosas. Porque decía, Pimpón es un muñeco muy guapo y de... Cartón. Ándale, muy bien. Vámonos, la siguiente, la siguiente. La pregunta que... Es más, si yo me equivoco... Te voy a preguntar algo así como internacional. En este lugar existe un parque de aguas termales... Disney. Solo para monos. Inciso A, Japón. Inciso B, Tailandia. Inciso C, Tíbet. ¿Un parque para monos? Parque para monos. Piénsale bien. A, Japón. B, Tailandia. O C, Tíbet. En el Tíbet. ¡No! Es en Japón. Lo sabía. Pues sí, en Japón son bien... Aquí la fiesta de chubus se viene a aprender también. De cultura general. Ah, mira, está padre, está padre. No, no, pero ahora yo a ti. Ándale, la siguiente, la siguiente. Pero esto tú la guardas para que tú me hagas la pregunta ahorita. Ok, ok. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Puede ser de el año... A mí échame algo de geografía. De geografía. Ándale. Geografía, historia, español. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra otorrinolingología? Diez. ¡Ah, sí, correcto! Es que yo sé eso. No, tú ya habías visto la respuesta. No, no, la siguiente, la siguiente. Última, última. Sí. La pregunta es... Es que traía los toques, señora. La tela de los jeans originalmente iba a ser utilizada para hacer... A, tiendas de campaña. ¿Qué? B, tapicería de carros. C, bolsas para dormir. O bolsas de dormir. A, B o C. Échamela. Te doy tres segundos. Ah. Una. ¡Oh! Sí, está ahí. Tiendas de campaña. Muy bien, muy bien. Sí, es que yo sí veo Discovery Channel. Ah, muy bien. Ándale. Última pregunta para ti. Pero quiero que le des espacio para que los televidentes nos vean, la respondan. Los sirvenautas que están viendo esto. Entonces... O escuchando. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? Déjame cuento. Uno, dos, tres. No, no, no. Di un número, di un número. Ochenta. No, Yoretán. Es una cultura general. Todo el mundo sabe. No, yo no. Doscientos cincuenta. No. Y uno. Agarra los toques. Agarra los toques. Y como ya la última pregunta... Pregúntese cuántos huesos tiene el cuerpo humano. Mire, señora. Lo que usted va a hacer es que a su hijo lo va a abrir. ¡Ah, no! Le va a contar los huesos y luego lo cierra. Y ya. Se quita la duda. ¿Cuántos? Doscientos seis. Eran doscientos seis. No, pero agárralo bien. Ya lo estoy agarrando bien. Ah, es que es una marca de cosas que no funcionan. ¡Ah! Sí, sí, ojalá. Terminamos esta sección. Que esto lo vamos a hacer con las invitadas especiales. Yo no. Yo sí soy fuerte. Pues, se ha terminado todo. Se ha terminado todo por hoy. La verdad, muchas gracias a Nup Estudio por recibirnos aquí. No va a ser la primera vez aquí. Nos van a volver a ver más veces. O no. Y con invitados. O no. O no. No, oye. ¿A quién les gustaría que invitáramos dentro de nuestros amigos de la televisión, de YouTube? Nos pueden comentar el video. ¿Quién sabe? Nos pueden mandar DM en redes sociales, en Instagram y en Facebook. ¿A quién les gustaría ver dentro de ese nuevo canal? Pueden ser infantiles como, por ejemplo, Anacelia. Globito. Globito. Amix El Show. Ramito y Gordito. Ramito y Gordito. Oye. O también los clientes pueden venir a jugar con nosotros. Oye, ya sé, invitarlos para que sean parte de esto, porque estaría genial. Al final de cuentas, todos somos La Fiesta El Show. Exacto. Todos. Pues esto se ha acabado por hoy. Nos vemos en el próximo Xifia Fisto. Yo soy Jonny. Yo soy Josh. Y juntos somos... La Fiesta El Show. Llegaron para el estilo de la mayor diversión. En YouTube, en TikTok y en la televisión. Siempre con alegría y un estilo especial. Si estás con nosotros, tu día será genial. La Fiesta El Show. La Fiesta El Show. Somos tus amigos, Jonny y Jon. La Fiesta El Show. La Fiesta El Show. Dobre energía. Dobre diversión. Sí. Perdón.